Hola gente, voy a asustar en la segunda parte y voy a asustar a mi hermana en la vincanza. Miren, pero antes quiero presentarle a Chica. Ven Chica, ven nena. Chica, es Chica. La iba a regalar pero mejor me la quede. Ya vete, come. Ok, y ahora lo que veremos es asustar a mi hermana. Ok, mira con uno de estos tornadores, la voy a asustar, voy a entrar. Aquí estoy con mi hermanita, salgo de puta. Con uno de estos voy a entrar y mira. Allá en el cuarto de la zona, están mi hermana, no sé si no alcanzan a ver esta dormida. Pero va a ser. Vamos a aventurarnos a la venganza. Debajo de esta piel, hay sangre animal. Y así las mostres vuelven a través de la piel y se toman la sangre como lo viene la vida real. Esas varonesas están rojas porque están llenas de sangre. Vente conmigo ya, vente. No te muevas. No te muevas. ¡Ah!